Hola chicos, aquí Carta de Cadena y ya estamos de vuelta con The Witcher. Y sí, tenemos gafas. Ya visteis como las conseguimos en el anterior vídeo. Y vamos a continuar con la misión de la subasta, que al final parece que se torció. Y vamos a tener que hacer algún tipo de juego sucio. Así que de momento vamos a irnos a visitar el herborista cerca de Oxenford. Y le daremos la contraseña de conseguir un poco de extracto de milenrama. ¿Milenrama o milenrama? Uy, estoy a mitad de camino y me sale de animación. ¿Me atacan unos bandidos? Bueno, también estoy escuchando caballos. Uno... ¡Jabalí! ¿En serio? Venga, literalmente te acabo de prender fuego de... A ver... Voy a seguir las huellas porque... Si nos ha saltado este evento, algo ha pasado. Ah, es verdad, esperad. Que no he asignado el punto este que hemos ganado ahora. A ver, ¿qué dice? Siento muchísimo que ni las ostras, ni los espárragos, ni siquiera el jengibre sirven de ayuda para tu desgraciado infortunio. Dale, me apoya tu esposo. Lo único que se me ocurre es probar con colmillo de jabalí molido. ¿En serio? ¿Este hombre tenía impotencia? Ya ni siquiera el jabalí molido por aquí. He de hablar de uno que ronda por los bosques cerca de mi cabaña. Parece que es una serie de bestia monstruosa. O sea, que el pobre estaba intentando conseguir el colmillo de jabalí molido para darle un poquito de amor a la esposa. Lástima. Anda, si he estado aquí una vez. Vaya. Eh, ¿qué tal? A ver, yo tenía por aquí... Ajá, aquí está. ¡Magia! ¡Magia! ¿Qué creí este? Que por estar de espaldas no me ibas a dar, ¿eh? Bueno, me ibas a dar, mejor dicho. Y... ¡Voilá! Sí. Confirmado. Aquí es donde estaba... Este me lo llevo, donde lo puedo vender. Aquí es donde estaba el herbolario. Que me pidió que buscara al aprendiz. Recordad que el aprendiz luego cayó por los lobos. Que nos ayudó una pareja de ancianos en la aldea de Emer. Hmm. Eso fue bastante eficaz. ¿Eso es lo que tienes que decir? Me salvé tu vida. Pfff. Nos hubieramos dispuesto de ese herbolario fácilmente. ¿Nos? ¿Por si tu aprendiz no está aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Precis! ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Estás aquí para negociar o no? ¿Eh? ¿No hubiera que tener algún extracto de yarro? ¡Sí, lo hago! En la parte. ¡Suscríbete, por favor! Bueno, pues venga. Para abajo. ¿Habéis visto la cantidad de plantas que hay en el mapa? ¡Suscríbete! 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 ¡Iscríbete! ¡Suscríbete! ¡Point para que decirme algo que Rights Ville. ¿Cómo odia probar eso? ¡Suscríbete! ¡A porque nos vemos un compromiso! ¡iles! ¡Inc rév Salesforce para Cosrugos! Dicimos que nos marchemos con el ¿ant��sın par el movimiento en el mapa? ¡Si esto, ¿qué? Varios helicopteras se llevo en el ¥ como ligger en elraERO Es decir, has pasado un año elaborando un plan, pero solo ha sido sobre papel. Vamos a pedirle más detalles. No, 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 no. No, 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 no. Literalmente solo tengo una opción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, para entrar, ¿a quién tenemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, o sea que tenemos que elegir entre un peligroso escalador y alguien que trabaja en un circo, pero que lo usa de encubrimiento para los robos. All right, opening the vault, who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bazzi, native of Mahakam. A specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novograd to the high heavens with but a pinch of salt, Peter. Bolthdorfer, he should be a cinch. The problem is Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones and settled in the village of Ornus. My plane turned his down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin and Kavir. Sadly, not now the three days back. I won hands of Siddharis. I'll prick mercy. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend pretty much. Hands of the beast. Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Me gusta cómo están haciendo las presentaciones de cada individuo. No one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spid it out. Laxantes. You've got to approach the garrison's cook. Convincen to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. One in two, I'd say. But what to bear his suspicions. Hmm. Now the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brow up a bit of that. Mezcla de limpieza. Tiene pinta de ser un laxante. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You can also use your face. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done. And we'll meet back here. What then? Then we'll bug a whore stop. Down and sideways. All together. Well. Well, esas son nuestras opciones. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos quizá intentar ir a por la del circo. Y también a por el de... Está pensando en el de las explosiones, pero... Igual el que abre las cajas fuertes sería mejor. A ver, espero que veo que me han salido aquí varias misiones. Tenemos el ladrón. Lo de la mezcla purificadora. Allanamiento de morada, tal... Vale. Primero vamos a hacer lo de la mezcla. Me imagino que nos saldrá en la categoría de misiones. Hay que mirar si lo tenemos todo. Ahí está. Sí, lo tenemos todo. Perfecto. ¿Qué necesito? Sangre de demonio podrido. Licor enano y... Joder. Si esto no les hace el efecto laxante, los mata. Vale, a ver. Tenemos que cumplir estas tres. Allanamiento de morada, condimento... No, esto es lo de... Vale. Este es explosión o cerradura. Este es el del cocinero. Y este es la del circo o el otro. El misterioso hombre convenció a... Creo que vamos a ir a por la comadreja. A ver. Ahí está. Karsten. Karsten. Dejadme abajo en los comentarios vosotros qué equipos montaríais para poder hacer la misión. ¿Vale? A ver si, por ejemplo, en lugar de la comadreja hubieseis preferido elegir al mediano. O si en lugar de el que abre la caja fuerte hubieseis preferido el de las explosiones. De hecho, en mi caso, elijo el de las cerraduras por tres motivos. Bueno, estrictamente no tantos, pero... O sea, esencialmente es, primero, se ha retirado. Tiene una vida feliz con su esposa, sus hijos, etcétera. ¿Vale? No quiero arruinarle eso si algo sale mal. También es verdad que prefiero la sutileza para que no se nos lance todo encima. Y también el... El hecho de que me imagino que será corriendo más rápido la chica que no el mediano. No, espera. Ahora me he liado con el otro. Y yo tenía esto de aquí que era... ¡Oh! 15% de oro adicional. Corona del rey de los porqueros. Equipado. A ver, ¿cómo sale aquí? Vale, no está mal. Esto de la corona del rey de los porqueros lo conseguí en la boda durante lo del hermano... Bueno, ya lo visteis. No, igual resulta ser que no va a querer robar. No, igual resulta ser que no va a querer robar. Me cae bien. Me cae bien. Vale, ahora podemos hablar como dos personas adultas. Muy bien. Una vez más, ¿qué quieres? Tengo un trabajo para ti. Realmente. ¿De qué naturaleza? Sí, ya me esperaba que no fuera tan fácil como decir... ¡Ey! ¿Te apuntas? Vale. 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 ¿Qué es este problema? ¿Qué? Vale. 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 ¡Buah! ¡Si se me da fatal! ¡Bueno! ¡Dame un segundo! Espérate, porque quiero ver si tengo la habilidad de lo de que al disparar vaya todo más lento Devolver flecha, memoria muscular ¡Oh! ¡No me digas que no lo tengo! ¡Buah! ¡Lo tengo claro! Si tuviera lo de buenos reflejos sería bastante fácil conseguir esto, si no tiene pinta de que voy a tener que devolver el dinero ¿Por qué todo me tiene que costar dinero? ¡Oh! De acuerdo ¡Qué remedio! Por favor, no os riáis de mí Oh, genial, está lloviendo Al menos no es de noche Dol Blathana Dol Blathana y Lobindon ¡Wow! ¡Para ahí! ¡Shh! ¡Geralt! ¡Abrá a tu esposa y salve a trabajar! Espero que las dianas se vean bien No tendré que disparar en la manzana encima en la cabeza de un chaval Pues parece que es el caso No hay más, ¿no? ¡Abrá a tu esposa y salve a tu esposa! ¡Suscríbete, salve! ¡Ese niño tiene ideas un poco peligrosas! Pues mira que he estado tentado en darte. Pero en fin... Es Milenrama, vale. ¡Uy, creo que me ha hecho ojitos! Vale, pues ya tengo uno. Vale, el siguiente sería... El que abre las cajas. Maestro del primer ladrón de acá. Quinto, vale. Perfecto. ¡Ah, Sardinilla! Ven aquí. Me hace que se haga de día porque si no vamos a llegar ahí de noche. ¡Vale, Roach! ¡Vale, Roach! ¡Vale, Roach! Debería de haber buscado Un poste de viaje rápido ¡Hombre! Unos cervadillos Ahora sí Ve al campamento de los mercenarios Y habla con Quinto Me da a mí que voy a tener que masacrar el campamento Esperemos que no sea el caso Ah, sí Ya me acuerdo de este lugar Vale, habrá que matarlos En fin Vamos a salvar primero con Quinto A ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para que se descanse en tus pies? Hours, no horas Pero se ha sacado un montón de bancos Put a tidy price on his head O sea, nos lo podemos jugar en una partida de cartas Le puedo pagar 400 Cosa que no voy a hacer, obviamente También le puedo decir lo de Lleguemos a un acuerdo Y lo de Pareces una verdulera Creo que después de considerarlo con cuidado La opción más sensata y lógica Es esta Es esta Take it back You bastard Open your job And take it right Back Bare fists Make me take it back If you fail You'll let Quinto go Deal Bloody deal Lads Give us some space Qué fácil de manipular Solo lo tenemos que provocar un poquito Y solo por retirar unas palabras Ya pierdo una recompensa Es un gran rival Eso no hay que negarlo Es una pelea complicada, eh Muy complicada Sabía que iba a hacer eso I was waiting for a lull To slip out Witcher showed up Before I could Let that be my recommendation Now, do tell What's it you need me for Need you to open something for me Something bigger than a cage Sounds interesting Dying to hear the details Herbalists hut near Oxenford Knock on the door Ask for yarrow extract A ver, os voy a ser honestos Yo me esperaba que Ya se abriera la jaula Lo que pasa es que Yo me esperaba algo Quizá un pelín más exagerado Y me estaba imaginando Que la jaula entera se desmontaba Vale, adviento que eso ha sido Igual fallo mío En fin, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ah, sí, lo del cocinero Usa tus sentidos de burjo Para escuchar la conversación De los soldados Que patrullan Bla, bla, bla Averiguar dónde se encuentra el cocinero Ok Estoy intentando enfocar Ahí está La cabeza de cerdo de madera Quédate por aquí Sardinilla Basta un poco Y mientras tanto Voy a examinar esos ajos ¿Qué tienes que decir? Lance Corporal Václav How'd that prick Wind up with us? Volunté Word is He had to bribe The medics To let him enlist He mad or what? That's just it Certifiably insane Didn't pass the tests Apparently But to pay hard coin To enter the army Thought at my age Nothing could surprise me Nothing about the cook Vale Vamos a dar la vuelta Por el callejón ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? It's a little spores You've got a doctor I do ask How'd you think you need To marry into a dynasty like that Bit of your mind Living in clover Trust me You do better not to take Any interest in the besodes Why the hell not It can only bring trouble Nate Only trouble Nothing interesting Vale Vamos por aquí Ahora sí Estoy demasiado cerca Para escuchar la conversación A ver, por aquí Me imagino que vamos a poder utilizar La señal para poder controlarlo ¿O qué? Lo digo porque A ser posible Preferiría evitar pegar a un cocinero Mejor pagarle o convencerle Con magia Ah, míralo, ahí está Must be the cook Good day, fish biting? Aye, they're biting What about you? What's that? Got this mixture Pay you to pour it in the soup for the boys at the garrison On my signal Nothing dangerous about it Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh It'll cost you, mate Something dear Veis por qué hay que subirse la habilidad de esta señal en cuanto podáis Vale, pues ya tenemos aquí el equipo preparado No ha estado tan mal Ni tan complicado, la verdad Sardenillo se está bloqueando el paso Os puede un caballo Vale, pues vamos a volver donde el herbolario Y no sé si continuar O dejarlo ya para el siguiente vídeo No, vamos a continuar Let's go Saludos, me voy para abajo, por las escaleras, que si no me voy a desmadrar. Bueno, parece que se lleva bien el equipo. No, 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 no. Y no podemos entrar por el pasadizo secreto. Eso es lo que acabo de decir. O sea, que no sabremos dónde saldremos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Plan B? Caray, vale Caray, vale Es decir, que mejor no bebáis nada Si tú estás tan preocupado, alguien va a hablar Vamos a ir juntos, ahora ¿Tienes objecimientos? ¿Quién necesita más tiempo? A ver cómo va a acabar el robo Yo me estoy imaginando que al final La casa de subastas acabará prendiéndose fuego Vamos a empezar Anda, hasta nos hemos cambiado el atuendo ¿Y qué tipo de máscara serán? No es por nada, pero estos trajes me recuerdan a el zorro 3 2 1 Es clear, en tu camino ¡Suscríbete al canal! Eso ha ido por poco, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Por un momento me he puesto nervioso y todo Me asalto Hemos sobrepasado el punto del no retorno ¡No! 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 No one dies Said so from the start ¡No! 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 Oh, no están mal Me recuerda a las máscaras romanas Bueno, ¿romana era? ¿O era griega? O igual ni siquiera son romanas Son de la ópera No sé ¿A qué os recuerda a vosotros estas máscaras? Ya ves cuando esto va a estar lleno de gente Ya veréis Y aquí es cuando nos encontramos la gente Esperemos Que no haya problemas con el tema de la campana Encantado ¡No! Caray ¿Qué los tendría que haber acabado en un tiempo concreto? ¡No fastidies! ¡El es la cámara que habría que... Cuernos Ahora que no saldría más a cuenta El de los explosivos Pero mantengo lo dicho No, no, no No, no, no Vale, traernos un carro y caballos So we want a wagon and horses It's the middle of the night Where am I to find a wagon? Rather go looking for caskets He means it Your point A wagon then What kind? Time he took a gander downstairs Voltsup Carruaje que llevó Radovid en su cor No No importa mientras pueda rodar You're not picky Any old cart Long as it has wheels that roll All right I'll get it dog In exchange You must release the hostages ¿Sabéis por qué no he dicho Lo del carruaje? Liberaremos uno ahora El resto después Es una situación intermedia Agreed Agreed Thanks be to my little But anything smells fishy Where you dawdle even a bit Heads will roll Understand? Calm now You'll hear horses neighing Before a quarter hours out Matko Chadru City stables On the double Good work Sorry boys You'll have to go on without me I didn't sign on for this turn of events Just one way out of here Through the vault There's a second The chimney Believe I'll squeeze through Doubt you can witcher You've no choice I'm afraid Let's go Downstairs No, de hecho no hay ningún inconveniente Que ella se vaya Ya ha cumplido Lo de echarnos la cuerda Aunque siendo honesto Yo ya me esperaba Que se torciera la cosa Si no hubiese sido Demasiado simple Demasiado fácil ¿Desde cuando me has contratado? Voy a tener que llevarme yo los flechazos Ya veréis Bueno, no me han saludado con flechas Salgo, salgo Aunque no creo Si ¿En serio? ¿Aragnomorfos? ¿Me cago en todo? ¿Por qué tienen que meter tantas arañas ahora? ¿En serio? Malditos obsesos de los bichos Ya, ¿y ahora cómo subo yo? Menos mal Ya no voy a pasar por el centro de la sala Esto me lo llevo obviamente Que me ha salido muy caro entrar aquí Hay que recuperar pérdidas Same paintings Same paintings were on the block Same paintings were on the block Same paintings were on the block They're in the vault Lock themselves in Sí, sí, lo que tú digas Dame un segundo que Tengo que acabar de Desplumar esto Vale Diría que en principio Ven a ser más o menos todo ¿Sabes cuánto tienen aquí un golem de oro elemental? Protegiendo las cosas Oh, parece que aquí hay trama Complicaciones, complicaciones Complicaciones Think you owe us an explanation You old Borsodi This family reunion What's the point? Revenge For betrayal Years of poverty Humiliation Father left the auction house To me In his will Horst Cheating me Had me disinherited Anything Everything we earned You squandered on cards and horse Father didn't see that I did That's no excuse Horst Ah, o sea que Lo que él quería de la cámara Es la vida de su hermano No me fío de ti Una oferta tentadora De acuerdo, estoy de tu parte No intentes sobornarme Estoy con Ewald No intentes sobornarme Una desesperada Intentada Debería Una desesperada Una desesperada Una desesperada Una desesperada Una desesperada No desesperada No desesperada No desesperada Habla por yourself ¿En serio? You'll pay for that Quintol With your head At them Bueno Os tendré que matar a todos Ah, es verdad Primero voy a empezar A ver Me estáis tocando mucho las narices Quieto a todo el mundo Empezaremos por el traidor del equipo ¿Qué pasa? Creo que esto salta ahora Porque ha herido bastante al hermano Sip No I'd preferr to resolve this elsewise Stolen the scrolls, throw you out into the street Revenge is best served coal, after all But I don't mind serving it hard No I beg you Mercy For your brother I don't know if you ask Truly Anything Anything If you're coming over to me Oh there you are And walk out as you stand With just the clothing in your back Allow me one thing Any one thing 15 years In the sewers Back Like a beast And you the cheek To plead Si Me lo esperaba Uy que sangre más rara se le había dado en el pelo ¿Que se la he metido en la boca? Si Si Bueno Ahora me puedo quedar con lo que hay en la cámara ¿no? Excepcionalmente ¿Tú? No Y no No será una casa de muñecas 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 Ahí Pero miedo No es tuya para tomar ¿Ves? Es la casa de mi padre Un scroll O sea que también te voy a tener que matar a ti Pues vaya Entonces voy a tener que buscar con los sentidos de brujo la salida secreta ¿no? Alas Pero es libre de elegir cualquier otra cosa No me provocas Nunca sabes Puede elegir tomar tu cabeza Estás malado Estás cansado Creo que mis chances son buenas Una decisión estúpida Me encanta cuando la espada causa los efectos que quiero Vale Este es un poco mas complicado ¿Qué tenemos por aquí? Vale Parece que del hermano no puedo sacar Voy a aprovechar ya que estoy aquí, ¿no? Va, esta zona ya está Entré siendo pobre, pobre, pobre Y voy a salir de aquí, rico, rico, rico Nada por aquí Espada de acero, viperina venenosa Esta debe ser la espada Voy a comprobarla ahora en un momento Pero esta debe ser la espada de nivel 40 Viperina Hemos dicho que era espada de acero, ¿no? Espada de acero de majaca Aquí, espada de acero Viperina venenosa Sí, nivel 40 Va, no parece que me deje nada en principio ¿En serio esta es la casa? Pues estará por aquí, supongo ¿Eh? Lo que yo decía Lo que pasa es que O sea, si es por aquí No, parece que es Del tipo mecanismo Ahí está Me aseguro que para cuando Terminemos el tercer favor Conseguiremos el diagrama que nos falta A ver por dónde saldremos Oh, igual está aquí Oye, por si acaso Bueno, parece que no es el caso A ver Oye, por si acero Oye, por si acero Oye, por si acero Vale 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 Voy a subir arriba Parece que no Parece que no Bueno, en todo caso Ya tenemos una Espada más Nos falta solo la otra La de plata Y ya tendremos El conjunto completo De la escuela Viterina De nivel 40 Ah, esperad Ah, esperad Además hemos conseguido Una ballesta Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Ahí está Quiero ver si es mejor Oh Lástima No lo es por poquito Claro, a ver No tiene los mismos efectos No tiene los mismos efectos Pero digo yo que Con lo que tenemos por aquí Algo de dinero Nos vamos a sacar Ah, es verdad También tenemos aquí Lo del guanteletes De luna nueva De luna nueva La verdad es que El traje Tiene buena pinta Aún así me voy a poner El normal Y cambio Tachán Como nuevo Oh, y se me han quitado Las gafas No puede ser ¿Esto qué es? Máscara del rey Ah, en serio También me puedo Nada, pero me he quedado Con las gafas Que molan más las gafas Haré que amanezca Más que nada Para reponer la golondrina Y el viento del norte ¿Esto qué es? Sour ice soup ¿Cómo mucho? ¿For a herring? ¿Crown a piece? ¿Rine? ¿Rine a piece? Need a chat I'm all ears, Witcher Got something for you I love gifts But I prefer to unwrap them in private Oye, lads Mind the barrels Going out for a jabber With Geralt Come Oh, that's better All right What do you have for me? Max Bersodi's house As requested Ah, host must be livid He's not No He's not anything Except dead His brother, same thing A few others too Stones you've got But I didn't think you'd have the stomach For a massacre Eh, me subestimás Oh, think I might find the stomach for another Once your final wishes fulfilled You really don't like me, do you? Hate smartasses Hate it when they try to use me It's why both brothers are dead And why you should train carefully Noted Now I have some advice for you The Bersodis aren't worth your tears Sons of bitches to a man Tampoco la hacía Why did you need those papers? I'm sorry But thanks to these papers Their relatives won't get the auction house Families lost it for good And the hospital will have the funds it needs To treat orphans and beggars pro bono Awfully noble of you Showing so much concern for the needy I couldn't give a rat's ass about the needy Made with it disappear along with the city I wanted one thing Revenge The Bersodis What's your gripe? Get kicked out of an auction Worse They evicted me from a hole Are you really interested? Si, venga, que nos cuente la historia Wouldn't be vast if I wasn't Ha! Cheeky as ever My family They took on some debt A poor investment in a soda A bad crop one year A lawsuit lost You know how it is When it rains, it pours We needed but a few weeks to recover But Horst Borsodi had acquired our debt All of it Demanded it be repaired immediately I pleaded I begged I tore open my shirt at his threshold Ugh, it was like talking to a wall I went to the auction Saw those perfumed pricks by my father's saw My mother's death mask My mother's death mask My brother's horse tack Ah, Horst earned a pretty pile selling our mementos No surprise the animosity you feel for him That was but a start That was but a start My Iris' parents learned of my family's misfortune And our betrothal was no more They found her another suitor One from beyond the sea The anger I felt I thought I'd go mad Went to the tavern Drank a round A second Abroad Then had another tank And then Then I asked the wrong bloke for help What happened then? Ah What happened then Witcher Was one big stinking pile of shite Well Why do you stand there? Do you need something still? Tienes que hacer la tercera petición? Third wish Time you stated it A moment Geraint I will say to something Then we'll chat You there Yank the herring out the barrel ¿Qué debe ser? Una persona Si Come on None of this dalian Now Ready to listen? Or do you still not give two shites About what I've got to say? I'm ready I'm listening Good You'll return to your lord And tell him as follows His demand was brazen Hurt me to the core For I was brought up To respect the sacred law Of hospitality And I shall not bend To an uncouth Boar's dictum Understood I will pay him a visit shortly To test his willingness To adapt So you ride off And announce me And don't spare your horse Got it? Aye Got it Give this man a mount And leave him go Come with you We must talk outside A ver Tengo que preguntarlo Beryl What was that about? On the way here We stopped for nourishment At a tavern Belonging to one lord dauntless We enjoyed ourselves As one does at an inn Raucously Our antics were not To the liking Of this dauntless Sent a man to warn us That if we were ever To return We would hang You burned the inn down? I left ample compensation With the inn key But it seems The Rapscallion Neglected to mention This to his lord But that's of little import What matters is Someone called me a horse And threatened to kill me It was one of those threats That sound like an invitation I'd tend to accept it Return to those paths Fulfilled two of your wishes Time I learned the third Confident, aren't you? Proud Sure of your strengths Fearless Third task If you don't mind Mutations They stripped you of emotion Tell me Have you ever loved? I mean Truly loved A ver Esto no lo vamos a contestar Porque es que Me podría oler a trampa Es decir Nos podría decir Mata a tu ser querido Así sin más In no mood For a heart to heart I'm to do something for you Tell me what it is A true professional, eh? No, what I think I think you only feign The cold killer When in fact You seek new And ever stronger sensations As I do Seek to prove to yourself That you are still able to fear That some remnant of humanity Remains within you I'd make a right good with you Problem is I don't know the road To care more And I doubt you'd give me a pendant Cut the shit, O'Giard Third wish Still waiting to hear it Aye Aren't you stubborn? Fine Listen well I had a wife once The day I saw her last I gave her a rose I gave her a rose A violet one Bring me that blue Wouldn't mind reminding myself What it looks like When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now You wished to hear a wish Now you are Fulfill it I ride now to visit this dauntless But one of my men will remain here He'll know how to find me That is, of course Should you succeed At least you could tell me where your wife is In my old manor East of Martin Foy's Farmstead I wish you Godspeed But, well You understand, I'm sure Goodbye, Geralt Que raro Y no ha aparecido Gunter Odin esta vez Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Dejadme abajo en los comentarios Recordad Lo que os he comentado antes Dadle like si os ha gustado el vídeo Compartid con los amigos Suscribíos si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Y acordaos Que también juego en Twitch Lo que pasa es que en Twitch hago otros juegos diferentes Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Encadenaos a mi canal